Alejandro Funem se convirtió en el nuevo alcalde de Tunja tras lograr el 34,96% de la votación, representados en 29,429 votos. Definitivamente esperábamos este resultado, de hecho esperábamos un resultado más contundente. El trabajo que se hizo fue un trabajo bastante dedicado, bastante entregado a la comunidad, con una propuesta de ciudad muy seria, con un equipo de trabajo muy bien conformado y creo que esperábamos tener el triunfo, esperábamos lograr llegar a la alcaldía como se dio y aprovechamos para agradecer a los tunjanos por la confianza, por el compromiso y por la esperanza que han depositado en nosotros, porque realmente esta campaña lo que ha logrado y el principal logro real que tiene esta campaña es recuperar la confianza y la esperanza de las personas. Frente al estado de cómo ha de recibir a la capital boyacense, Funem manifestó. Hoy la ciudad tiene una deuda que está alrededor de los 78 mil millones de pesos, definitivamente el presupuesto municipal no va para pensar en un gran desarrollo de ciudad y lo que tenemos que hacer es concentrar nuestros esfuerzos en gestión con el gobierno departamental y gestión con el gobierno nacional para poder traer grandes posibilidades de inversión, gran apoyo presupuestal y de esta manera darle garantías al desarrollo de proyectos en la ciudad de Tunja, inversión social, inversión en infraestructura, inversión en temas de movilidad, inversión en temas de salud, inversión para la seguridad y sobre todo para la calidad de vida y el bienestar de los tunjanos. Funem militante del partido conservador ratifica su compromiso con la comunidad tunjana y aclara que esta victoria lo llena de entusiasmo para trabajar mancomunadamente por una ciudad con desarrollo social. Miles de tunjanos nos han manifestado la confianza, la esperanza y la necesidad de tener un buen gobernante, ese es nuestro mayor reto, ese es nuestro mayor compromiso y allá es a donde queremos llegar.